Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar dos titulares de prensa de esta semana y te enseño el vocabulario más importante de esas noticias. Un video de Pensando Español Pues vamos a empezar con el primer titular que dice Los perros tienen comportamientos pesimistas al oler el estrés humano según un estudio. En cambio, cuando están expuestos a olores relajados, actúan más veloces e intuitivos. Esta noticia aparece en el diario El Mundo de España. Vamos a leer la noticia. Un estudio observacional llevado a cabo por la Universidad de Bristol en el Reino Unido ha constatado cómo los perros son capaces de oler el estrés de las personas y tomar decisiones negativas con base en eso. Así lo pone de manifiesto el primer estudio que comprueba cómo el olor del estrés humano afecta el aprendizaje y al estado emocional de los perros que recoge este lunes la revista Scientific Reports. Vemos entonces que en el primer párrafo nos dicen que el estudio fue llevado a cabo por la Universidad de Bristol. Llevado a cabo quiere decir fue realizado, fue hecho. Podríamos decir el proyecto fue llevado a cabo por el equipo. O podríamos también decir el evento fue llevado a cabo en el estadio central. Fue realizado. Constatar, ha constatado. Constatar se refiere a probar, es decir, presentar evidencia de algo. Ha constatado. En el segundo párrafo dice así lo pone de manifiesto. Poner de manifiesto quiere decir expresar, es decir, manifestar algo. Y de igual manera dice que recoge este lunes la revista Scientific Report. Recoger, en el caso de las noticias, se refiere a publicar algo o reproducir algún contenido que quizás fue realizado en otra parte. Continuamos con el siguiente párrafo que dice, Los investigadores reclutaron a 18 parejas perro propietario para participar en una serie de pruebas con diferentes olores humanos. La primera de ellas consistió en entrenar a los perros para que supieran que cuando un cuenco de comida se colocaba en un lugar contenía una golosina y cuando se colocaba en otro estaba vacío. En esta parte podemos ver que dice que se reclutaron a 18 parejas. Reclutar hace referencia a reunir o conseguir 18 parejas. Bien, en el siguiente párrafo creo que todas las palabras son claras, pero hay una que quizás no conozcas, que es la palabra cuenco. Cuenco se refiere a algún recipiente de madera u otro material, usualmente no muy grande. Te voy a dejar una imagen para que conozcas un cuenco. También tenemos la palabra golosina, que se refiere a algún dulce o un postre pequeño, usualmente es dulce. Seguimos con el artículo. El resultado fue que cuando el perro aprendía la diferencia entre las ubicaciones de los cuencos, se acercaba más rápido al lugar con la golosina que al lugar vacío. A continuación, los investigadores comprobaron la rapidez con la que el perro se acercaba a nuevos recipientes situados entre los dos originales. Una aproximación rápida reflejaba optimismo respecto a la presencia de comida en estos cuencos y por tanto un estado emocional positivo, mientras que si se acercaban de forma más lenta era por una percepción pesimista respecto a la posibilidad de encontrar comida. Vamos a analizar algunas palabras que aparecen en estos párrafos. Por ejemplo, en este párrafo vemos que dice los investigadores comprobaron la rapidez. La rapidez se refiere a la velocidad con la que hacemos algo y usualmente decimos la rapidez con la que. Por ejemplo, podríamos decir no me gusta la rapidez con la que vamos. O necesito mejorar la rapidez con la que realizo un trabajo. Luego en el siguiente párrafo vemos que dice reflejaba. Una aproximación o es decir un acercamiento rápida reflejaba optimismo. Reflejaba en este contexto significa, representaba o significaba optimismo. Por ejemplo, tu cara refleja felicidad o tu cara refleja tristeza. Respecto a la presencia, respecto a, significa con relación a. Es decir, que si el perro se acercaba velozmente significaba optimismo con relación a la presencia de comida. El perro creía que iba a encontrar comida en dichos cuencos. Y por tanto, un estado emocional positivo. Por tanto. Por tanto significa por consiguiente o como resultado. Mientras que si se acercaban de forma más lenta. Mientras. Mientras es un conector que utilizamos cuando tenemos dos ideas de contraste. O dos ideas contrarias. Por ejemplo, podríamos decir. Yo estudié para el examen. Mientras que si no hubiera estudiado, habría perdido el examen. O las ciudades más avanzadas del mundo tienen un metro. Mientras que si no tuvieran metro, el transporte sería muy difícil. Sigamos con el artículo. Una vez entrenados, los científicos expusieron a los perros a muestras de sudor y aliento de humanos en estado de estrés o relajación. Y vieron si seguían haciendo las pruebas del mismo modo tras esa exposición. La actitud cambió. El olor relajado les hizo acercarse más rápido al lugar ambiguo con la confianza de encontrar comida. Mientras que con el olor a estrés, reaccionaron de forma negativa. Acercándose más lentamente a esos comederos situados en lugares ambiguos. Bueno, ¿qué les parece? Muchas palabras nuevas. Vamos a ver. Una vez entrenados. Es decir, cuando ya han sido entrenados los perros. Por ejemplo, podríamos utilizar una vez en la frase. Una vez hayas terminado, por favor llámame. Es similar a decir, cuando. En este caso está en pasado. Una vez entrenados. Una vez los perros fueron entrenados, los científicos expusieron a los perros a muestras de sudor. Muestras es una palabra que se utiliza en la investigación científica. Y se refiere a tomar una pequeña parte de toda una cantidad. De igual manera, utilizamos este concepto en la estadística. Cuando no podemos analizar a toda la población porque es muy difícil. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta. Sobre la percepción frente al presidente de un país. No podemos preguntarle a toda la población porque no tenemos los recursos. Tenemos que tomar una muestra de la población. Continuamos y dice que tomaban muestras de sudor y aliento de humanos en estado de estrés o relajación. Y vieron si seguían haciendo las pruebas. Si seguían. Es decir, si continuaban. Si los perros continuaban haciendo las pruebas del mismo modo tras esa exposición. Es decir, una vez se les mostró a los perros las muestras de sudor y aliento de los seres humanos. Querían verificar o querían evidenciar si los perros seguían o continuaban haciendo el test de la misma manera que antes. La actitud cambió. Y en el siguiente párrafo tenemos algunas palabras que son bien interesantes. Por ejemplo, dice que el olor hizo que los perros se acercaran más rápido al lugar ambiguo. Ambiguo significa varias cosas. Por ejemplo, en este caso significa incierto o dudoso. Bien, y hasta aquí vamos a dejar esta noticia. Si quieres continuar leyéndola, el link está en la descripción de este video. Pues bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Si te ha gustado, te pido que nos regales un like o nos dejes un comentario. De verdad nos vas a ayudar muchísimo. Y espero que sigas aprendiendo español aquí en Pensando Español. Hasta la próxima. Chao.